Páramo de Santurbán, majestuoso lugar. Y preocupación en el Senado por el alto costo de los tiquetes aéreos. Aseguran que si es un servicio público esencial, como lo catalogó la Corte Constitucional, sus tarifas deben ser reguladas y controladas. Desde el año 2012, en Colombia se liberó el costo de las tarifas aéreas para incentivar la participación de las compañías. Pero existe un piso y un techo, y estas cobran de acuerdo a la oferta y la demanda. Así quedó evidenciado durante un debate de control político, donde senadores preguntaron por qué no bajan los precios de los tiquetes aéreos, siendo que este medio de transporte se considera como servicio público esencial. Si el transporte aéreo en Colombia es un servicio público esencial, quiere tener los controles y las regulaciones que los servicios públicos esenciales deben tener. En segundo lugar, la prioridad es garantizar la libre competencia en el mercado y en el sector de transporte aéreo para que los usuarios tengan acceso a un mejor servicio y a unas mejores tarifas. Según un estudio, desde el 26 de diciembre, las rutas Bogotá-Cartagena, Bogotá-Cali y Bogotá-Medellín han presentado en los últimos meses las tarifas más altas. Antes de la huelga, la demanda en transporte aéreo había aumentado el 25%. Yo quisiera ver después de la huelga. Yo sí pienso que ya muchísima gente, debido a estas tarifas tan altas, está viajando en transporte terrestre. La Aerocivil, encargada de la vigilancia aérea en Colombia, aseguró que en lo corrido del año se han impuesto a las aerolíneas sanciones por más de 4 mil millones de pesos por todo tipo de incumplimiento. 1.725 millones fueron por publicidad engañosa.